El Espíritu Santo Nunca contigo, nunca va a pasar el tiempo Que de pronto son años sin pasar tú por mí Detenida, te doy una canción si abro una puerta Y de las sombras sabes tú Te doy una canción de madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción cuando aparece El misterio del amor Si no aparece, no me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera, me detengo La ciudad se derrumba y yo cantando La gente que me odia y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga En que lo digo todo Que me muero la vida Porque no te conté Y te siente Te doy una canción y hago un discurso Sobre mí, de techo a hablar Te doy una canción con mis dos manos Con las mismas de patrón Te doy una canción con mis dos manos Y sigo hablando para ti Te doy una canción como un disparo Como un libro, una palabra, una que brilla Como un libro, una canción con mis dos manos